ahora sí segundo bloque ahora agarrar una caña puede ser y telescópica tipo de laguna puede ser algo intermedio porque a veces está un poquito más retirados pg reyes de mar y marisol buen día ruso bueno a la buen día acá vinimos otro día más o día a ver hola buen día la corta acá estamos ruso donde nos encontramos marisol volvimos marisol al pejerrá y volvimos está saliendo pejerrá y en toda la costa hoy es 6 sábado 6 de abril el agua está clara hay pesca por todos lados y bueno venimos a ver que le podemos mostrar de la pesca pejerrey que hay acá ahora son las 8 menos cuarto mar lleno empezando a bajar ya tenemos algo de bajante así que bueno carrera hacía rato que no nos juntábamos y vinimos a esto a lo que nos gusta y bueno de carnada como vos decís y trajimos magrú anchoa y langostino y lisa y a unos filé de lisa manchanza bastante trajimos también manchanza porque hay que usar manchanza ahora vamos a mostrar ahí un poquito la línea y que se usa con manchanza con rulero porque muchos vienen y preguntan por qué pica y por qué no pica porque ellos vienen tiran a fondo y esperan y bueno si no lo manchan si hay veces que no te va a atracar el pescado y así que bueno vamos ya estamos llegando a la costa y vamos a armar las dos equipos bueno ruso vamos a andar ya antes de llegar el barco vamos a andar probando por esa zona vamos a buscarlo por todos lados bueno seguimos entonces ruso y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver si les puedo mostrar. Ahí lo tienen. Magrón mojado en aceitito. Ahí tenemos la otra brazolada. Una bollita elevadora. Otra brazolada. Y otra brazolada. Y acá otra boya elevadora. Ahí lo tenemos para el perillón que va derecho al multi de la mano. Acá no tenemos lana. Aquí tenemos la garra. Y bueno, un día excepcional. Vamos a darle. Triplete de peje, rey. Y sin manchanza también viene esto. Fer, ¿cuánto tardaste? Dos minutos. Dos minutos y ya tenés triplete. Hoy me parece que llenamos la lata. Hoy se va a llenar temprano la lata. Está el mar divino, divino. Era muy espectacular. Así que, mirá, nos vamos a darle. Hermoso peje ya, para empezar. Mirá, arrancamos muy bien. Dale, Fer. Listo peje, buscamos más grande igual. Pero bueno, hay muchos de este tamaño. Pica mucho, descarna. Así que, bueno, vamos a hacer la guanda un cachito y nos vamos a rajar para otro lado, buscar algo mejor. Bueno, hay que moverse. Un oro es bueno, Fer. Un oro es bueno, eh. Sale arriba, flote, el corchito arriba. Arriba pican. Pican arriba. Hermoso. Sí, sí. Vamos a darle. Seguimos, seguimos. ¿Para quién va esto? Esto va dedicado para toda la gente que nos sigue por Pasión por la Pesca, que siempre nos pregunta de dónde pescamos y con qué carnada, las líneas. Así que, bueno, va dedicado para todo ello. Bueno. Mirá qué pescaditos, Fer. Espectacular. Mirá qué triplete. Mirá el que viene. Triplete de los buenos, uno es chiquito. Sí, del medio. Vamos a devolverlo. Cardón de los buenos, eh. Muy, muy bueno, amigo. Dale. Seguimos. Vamos, dale. Triplete de vuelta, Fer. Triplete. Cambiamos de lugar y ni bien tiramos otra vez. Enseguida picaron. Donde estábamos se cortó el pique, así que nos corrimos. Sí, golpeaba mucho la ola. Acá es un lugar bastante más calmo. Más calmo hasta el mar, acá, así que bueno. Sí, ya tuvimos respuesta, eh. Dale. ¿Están con hambre, ruso? Los dos anzuelos se agarró. Sí, picó los dos anzuelos porque la carnada es buena, por eso. La carnada es de la tuya, ruso, por eso. Si no, no pican los dos anzuelos. Y no, porque no llegaba atrás, si no pican el tercero también. Sí, sí. Acá estamos, ruso, un día espectacular. Para Paseo por la Pesca. Para toda la gente que mira Paseo por la Pesca. Arrancamos con el Pejerrey de Mar. Ya hacía día que estaba saliendo, así que bueno. Acá vinimos a hacerle un poquito el aguante. Qué lindo. Está lindo el día, eh. Hasta ahora viene zafando porque daba mucho viento norte, pero hasta venimos zafando un poco. Bueno. Así que vamos a seguir, Rusito. Dale. Escardonia Full. ¿Dónde estamos ahora acá? Acá nos encontramos pasando la empalizada, más o menos a los 15 kilómetros, 14, antes del coletivo. Bien. ¿Eh? Mostramos un poquito cómo va la pesca. Bien. Ahí va. La manchanza infalible, eh. Tiene que estar, eh. No hay manchanza, no hay pescado. No hay más o menos. No hay más. Vamos. No hay más o menos. Pica como loco, ¿eh? Pica como loco, ¿eh? Pero uno atrás de otro es terrible, ¿eh? Doblete, triplete, y muy buen pajarra ahí, ¿eh? La verdad que sí. Buenísimo. Vamos a aprovecharlo. Le seguimos dando, sí. Si paramos en un lado, no había ninguno. Sí, no, acá, acá es otro. Acá está lindo está. Así que bueno, ahora vamos a subir y va a ser más lindo va a ser todavía. Vamos. Buen tamaño, Rousseau. Todo tamaño seleccionadito está saliendo, ¿eh? Está saliendo buen tamaño, sí. Lo bueno, vamos a ver si aguanta. Le estamos tirando ceba, lo estamos trayendo de a poquito. Pero bueno, estamos tirando el resultado de Rousseau. Dale. Seguimos. Rousseau. ¿Es lo bueno o esto? Sí, sí, sí. ¿Lo sirven para filetear ya? Oh, espectaculares, espectaculares. Bueno. La verdad que muy buena pesca, ¿eh? Estamos full estamos, ¿eh? Acá tiro a tiro, pero ahí. ¿Puede ser que sigan aguantando? Sí, van a seguir, vas a ver. Hermoso pesque, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. Bueno. Acá tenemos los vecinos de Rousseau. Están sacando nada. Están a 150 metros, está. Está cerquita y increíble. Nos hemos gritado como locos que vengan a pescar. Que vengan a la par nuestra, pero nos vienen los tipos. No quieren venir. Pero bueno. Bueno, acá estamos nosotros dándole. Dale. Vuelan muchísimas arenas y nos acabamos de cambiar de lugar. Primer tiro, ¿verdad? Primer tiro, ¿verdad? Doblete. Primer tiro, un doblete, mirá. Recién los cambiamos, recién los cambiamos de lugar y seguidito nomás. ¿Peserrá ahí por donde miré? Ahí por todos lados. Por todos lados. Bueno. Está bienito que no me quiera dar. Está bueno, ¿eh? ¿Qué estamos comiendo, Alan? Una entraña que hice anoche a Chulengo. Un cocodrilo. Un cocodrilo. Bueno, gente. Acá estamos en el Vilmán Terrible lugar, eh Yo lo acabo de descubrir, esta parte He venido, pero no he andado en estos agujeros Acá todo, mucho tamarisco Un reparo ideal, eh Ideal para la gente, para el viento sur Les muestro la pesca de hoy Hicimos con el amigo Alan Y Fernando Juana Este, más que buena Nos corrió el viento todo el día Todo el día Miren lo que es esto Terrible pesca de escardones Tamaño De la madre querida Muy, muy buena pesca Excelente Bueno chicos Bueno amigos, se terminó, se terminó la jornada de pesca Los castigó el viento Fortísimo y el viento norte Muy, muy fuerte, pero bueno, la verdad que pudimos Sacar los buenos pejerres Para mostrarle a la gente que hacemos la pesca Buena pesca Perfecto Estaba bravo la arenita Estaba muy bravo ¿Qué edad son? Cuatro Cuatro y media Cuatro y media Bueno ¿Nos estamos despidiendo? Nos vamos, nos vemos a la próxima Dale Alán Nada más que agregar Que vengan nomás Ahí en toda la costa y pesquerren Por ahí en un lugar que pará Pica más que el otro Pero a ver ahí en todos lados Y si pueden traigan manzanza Bueno Y bueno, nosotros pescamos con ¿Con qué carnada picó? Y con filé cortado chiquitito de De magru Magru Que es lo que mejora el mundo Magru, anchoa Anchoa Eso es lo que mejora el mundo Algo lisa particularmente No más, pero Sí, pero Pica con todo Eso lo consiguen en cualquier casa de pesca O bueno, que te vean a vos Vos tenés para vender Así que Nada Yo ya me llevo los míos fileteados Y uno en la lata Exacto Y ya me Tomé el trabajito Bueno Alán Hasta la próxima, Rousseau Hasta la próxima Fede, nos estamos viendo Nos vemos Bueno, gracias Alberto Y a Alan por las buenas imágenes En el cual Se pescaron muy bien Y Y el tamaño del pejerrey A veces va cambiando Según la zona Buen tamaño acá Pero después de la pausa Vamos a estar en Clarmacó Y algunos tenían Muy buen Tamaño Para esta época Que recién arranca Por ahora, pausa